Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo, tan azul como tu cielo. El 26 de enero de 1959 salían a la luz estas palabras y su correspondiente melodía, convirtiéndose en himno de respeto y amor por esta tierra nuestra. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más, que linda es Cuba. Eduardo Saborit, destacado luchador revolucionario y músico, ofrecía nuevamente su arte para honrar la patria. Y es que, ¿quién no ha escuchado eso de Cuba, que linda es Cuba? Nacido en 1911 en Campechuela, localidad de la actual provincia de Granma, Saborit dedicó su vida a la cultura y a la revolución. De sus manos no solo salió esta canción, que representa lo más puro de la cubanía. También salieron el himno de la alfabetización, que tanto repicó en las sierras cubanas, mientras se llevaba a cabo esta titánica misión. Y además, esa pegajosa canción infantil, Niñito Cubano. ¿Y qué tal aquella donde bien nos recomienda lo de Conoce a Cuba primero y al extranjero después? Cubano de pura cepa. Así fue Saborit y sus composiciones. Tu sol y tu bandera, como te quiero mi Cuba bella. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la queremos. Qué linda es Cuba. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La defiende, la queremos. Fidel del calma y de giro. Fidel del calma. J C